Oigo decir que más allá hay un lugar Donde el creyente para siempre puede morar Donde la muerte ni pesar habrá jamás Pues allá con el Señor todo es holaz Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí en tonar No dejaré de proclamar que mi Jesús Por pecadores ya murió en cruenta cruz Calma dará al peregrino en tempestad Canto por duelo le darán su gran bondad Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí en tonar Música Si tengo pruebas cantaré que soy feliz Porque yo sé que voy a ver a Cristo allí Donde por siempre con fervor yo cantaré Canto de redención allí en tonar Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí en tonar Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí en tonar Música Gracias por ver el video. 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 Hoy te invito es mejor estar con él. Entrégale a él tu corazón. No dejes perder esta bendición. Debes de saber que es mucho mejor. Tener su poder y vivir en su amor. Entrégale a él tu corazón. No dejes perder esta bendición. Debes de saber que es mucho mejor. Tener su poder y vivir en su amor. Porque el Señor mismo. Siempre con el Señor. Glorifícale con todo el corazón. Porque sabes que es mejor estar con él. Y si no es así. Si hoy es tiempo de venir. Implorando de su gracia. Y su perdón. 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 Debes de saber que es mucho mejor. Y su perdón. Mamá Habrá en el cielo una gran fiesta Será una gloriosa reunión Se reunirán de todas razas Los redimidos del Señor La fiesta de los vencedores No me la voy a perder El canto de los redimidos Con alegría cantaré Cantarán canciones de alegría Lágrimas de gozo llorarán Será una fiesta de victoria Solo los redimidos entrarán La fiesta de los vencedores No me la voy a perder El canto de los redimidos Con alegría cantaré Nos veremos con los redimidos Los soldados de cada edad Mostrando heridas de batalla Más gozando eternidad La fiesta de los vencedores La fiesta de los vencedores No me la voy a perder El canto de los redimidos Con alegría cantaré En la fiesta nos espera Cristo Y ángeles ya listos estarán La orquesta del gran jubileo Notas de victoria sonarán La fiesta de los vencedores No me la voy a perder El canto de los vencedores Con alegría cantaré Con alegría cantaré Con alegría cantaré El canto de los vencedores No me la voy a perder El canto de los vencedores El canto de los vencedores Más aún estoy aquí No ha sido fácil avanzar Se ha hecho largo este camino Más humana y poderosa Hasta aquí me has sustituido Más aún estoy aquí Más aún estoy aquí Confiando solo en ti Señor Más aún estoy aquí Y no es que yo lo quiera Y no es que yo lo quiera Es tu gracia Nada más Señor mi Dios Quiero a ti oír así Muchas veces he sentido Que mis fuerzas desfallecen Que mis fuerzas desfallecen Y olvidar todo he querido Más aún estoy aquí Más aún estoy aquí Más aún estoy aquí Más aún estoy aquí Confiando solo en ti Señor Más aún estoy aquí Pues sé que tú cantarás todo a mí Más aún estoy aquí Y no es que yo lo quiera Es tu gracia nada más Señor mi Dios Quiero a ti, oh Señor Más aún estoy aquí Confiando solo en ti Señor Más aún estoy aquí Pues sé que tú acabarás todo a mí Más aún estoy aquí Y no es que yo lo quiera Es tu gracia nada más Señor mi Dios ¿Quién lo ha querido así? Es tu gracia nada más Señor mi Dios ¿Quién lo ha querido así? Es el tren de la vida que va para acción Sin comprar boleto en ese yo voy El viaje es glorioso y gozoso voy Porque Cristo es conductor Si en el tren de la vida tú deseas viajar Date prisa amigo Hazle la señal Hazle la señal Todavía hay tiempo porque asientos hay Solo espera tu llamar Los que van de viaje Los que van de viaje gozosos están Porque van viajando a la gran ciudad De calles de calles de oro y mar de cristal Todo por siempre vivirán Si en el tren de la vida tú deseas viajar Date prisa amigo Hazle la señal Todavía hay tiempo porque asientos hay Solo espera tu llamar Cántico celeste se oye resonar Jubiloso Jubiloso el pasaje va Esperan ansiosos la estación final Que será la eternidad Si en el tren de la vida tú deseas viajar Date prisa amigo Hazle la señal Todavía hay tiempo porque asientos hay Solo espera tu llamar Si en la estación tú parado estás Hazle la señal Pronto pasará El viaje es glorioso El viaje es glorioso y no hay que pagar Porque ya pagado estás Si en el tren de la vida tú deseas viajar Date prisa amigo Hazle la señal Todavía hay tiempo porque asientos hay Solo espera tu llamar Solo espera tu llamar Tentando la señal La esperanza yo Muchas cuentas tengo con mi Señor Muchas cuentas tengo con mi Salvador Si pagar pudiera con gran favor Con gusto lo haría mi Salvador Un palacio de oro quisiera dar Como grato abono a mi Salvador Pero eso nunca lo aceptará Solamente Él quiere un buen corazón ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que, porque todas las cosas son suyas Mi vida también, mi vida también Solo mi ser, mi corazón, puedo ofrecer Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Ocúpalo pues, ocúpalo pues Si David, tu siervo, que fue un gran rey Y que mil tesoros llegó a tener Con sus labios dijo todo este Dios ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que Porque todas las cosas son suyas Mi vida también, mi vida también Mi vida también, mi vida también Solo mi ser, mi corazón, puedo ofrecer Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Ocúpalo pues, ocúpalo pues Mi vida también, mi vida también Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Mira que hora es Mira que hora es En el reloj de Dios es tarde ya El tiempo se acabó El Señor vendrá Y la novia está dispuesta ya Hay un mensaje que vivir, que vivir Y una señal que desplegar Siete voces vivas que te dicen hoy a ti El ángel clamó El tiempo no es más Siete sellos fueron rotos ya Esto nos mostró Que Dios quiere entrar En pieles humanas una vez más Hay un mensaje que vivir, que vivir Y una señal que desplegar Siete voces vivas que te dicen hoy a ti Malaquías ya Vino y se fue Más dejó ahora el gran Josué Él nos llevará Hasta Canaán Y la tierra Él repartirá Hay un mensaje que vivir, que vivir Y una señal que desplegar Siete voces vivas que te dicen hoy a ti Siete voces vivas que te dicen hoy a ti Siete voces vivas que te dicen hoy a ti Siete voces vivas que te dicen hoy a ti Siete voces vivas que te dicen hoy a ti Siete voces vivas que te dicen hoy a ti Siete voces vivas que te dicen hoy a ti Siete voces vivas que te dicen hoy a ti Siete voces vivas que te dicen hoy a ti Siete voces vivas que te dicen hoy a ti Siete voces vivas que te dicen hoy a ti Siete voces vivas que te dicen hoy a ti Siete voces vivas que te dicen hoy a ti Siete voces vivas que te dicen hoy a ti Después de tanto tiempo De tanta incertidumbre Por fin mi vida tiene una razón Señor que no esperaba en ti Pasaron tantas cosas Tan tristes, tan amargas Pero al mirar mis lágrimas Señor Tuviste compasión de mí Te ruego me perdones Por tanta necedad Que trajo mi soberbia Por la incredulidad Me has dado bendiciones Me has dado vida eterna Por fin mi vida tiene una razón Y ahora soy feliz En ti Que trajo mi soberbia Te ruego me perdones Por tanta necedad Que trajo mi soberbia Por la incredulidad Por la incredulidad Me has dado bendiciones Me has dado vida eterna Por fin mi soberbia Por fin mi vida tiene una razón Y ahora soy feliz en ti Y ahora soy feliz en ti Y ahora soy feliz en ti Donde están los que adoraban En la casa del Señor Donde están los que cantaban Y decían gloria a Dios Espera voy a contarte Todo lo que sucedió Cuando nadie lo esperaba El pueblo voló y voló Y tú por qué no volaste Si tú eras predicador La verdad no me dio tiempo Por ver el televisor Y tú por qué no volaste Pero muchos se quedaron Viendo la televisión En los campos deportivos Y en zonas de diversión Las excusas no valdrán La verdad no me dio tiempo La verdad no tuviste tiempo Pero la televisión Te robó el mejor momento Y tú por qué no volaste Si cantabas al Señor La verdad no me dio tiempo La verdad no me dio tiempo Por ver el televisor No me dio tiempo Y tú por qué no volaste La palabra nos enseña que no amemos a este mundo Ni las cosas de este mundo, porque todo acabará Los deseos de la carne, los deseos de los ojos No provienen de los cielos, provienen de Satanás Y tú por qué no volaste, si enseñabas el amor La verdad no me dio tiempo, por ver el televisor Y tú por qué no volaste, si tú eras predicador La verdad no me dio tiempo, por ver el televisor La verdad no me dio tiempo, por ver el televisor Ya la novia se está vistiendo Y la boda muy pronto será Su vestido de lino fino, como ninguno resplandecerá Ya el cordero se está acercando Y la boda se celebrará El encuentro será en las nubes Y ya nada nos separará Por los cuatro vientos sonar de trompetas Un millón de trompetas del cielo que anuncian Anuncian que el novio ya viene y alegre La novia se irá El sol, la luna y todas Todas las estrellas formarán un ramo Un ramo precioso, regalo y hermoso Que el Padre dará Un ramo precioso, regalo y hermoso Ya la novia se está vistiendo Ya la novia se está vistiendo Y la boda muy pronto será Su vestido de lino fino, como ninguno resplandecerá Ya el cordero se está acercando Y la boda se celebrará El encuentro será en las nubes Y ya nada nos separará Por los cuatro vientos sonar de trompetas Un millón de trompetas del cielo que anuncian Anuncian que el novio ya viene y alegre La novia se irá La novia se irá El sol, la luna y todas Todas las estrellas formarán un ramo Un ramo precioso, regalo y hermoso Que el Padre dará Un ramo precioso, regalo y hermoso Un ramo precioso, regalo y hermoso Que el Padre dará Un ramo precioso, regalo y hermoso Que el Padre dará Un ramo precioso, regalo y hermoso Gracias por ver el video. Te exaltaré mi Dios, mi Rey y bendeciré tu nombre eternamente, para siempre, cada día te bendeciré. Y alabaré tu nombre eternamente, para siempre. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Gracias por ver el video. Te exaltaré mi Dios, mi Rey y bendeciré tu nombre. Eternamente para siempre, cada día te bendeciré. Y alabaré tu nombre eternamente, para siempre. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. ¡Gracias! ¡Gracias! El momento de manifestar lo que somos. Dios que Él lo prometió a través de su ángel. ¡Gracias! Ahora sé, quien realmente soy, de donde vengo, y hacia donde voy. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios, adocado hoy, transformado con su poder. Él está en mí, escondido en piel, y el mundo jamás lo entenderá. Él está en mí, escondido en piel, y el mundo jamás lo entenderá. Él está en mí, escondido en piel, y el mundo jamás lo entenderá. Él está en mí, escondido en piel, y el mundo jamás lo entenderá. Que glorioso es, que en la vida de Él, se dé a conocer en mí. Poderoso Dios, revelado hoy, revelado en simplicidad. Un día Él, mostrará al mundo, su obra maestra en plenitud. Entonces será, una gran realidad, y obras vendrán a suceder. Él está en mí, escondido en piel, y el mundo jamás lo entenderá. Gracias Señor, gloria te doy, porque sin ti. Nada soy. Gracias Señor, gloria te doy, porque sin ti. Gracias Señor, gloria te doy, porque sin ti. Nadie no querés pasar, porque sin ti. Nada soy. Tu que habitas en los ojos Tu que habitas en los cielos Tu que habitas en el mar Tu que habitas en los montes En la tierra, en todo lugar Nos reunimos a alabarte Nos reunimos a cantar Porque solo tu eres santo Santo eres, oh Jehová Levantemos nuestras manos Levantemos nuestra voz Inclinemos nuestro rostro Y adoremos al Señor Levantemos nuestras manos Levantemos nuestra voz Inclinemos nuestro rostro Y adoremos al Señor Tu que habitas en los cielos Tu que habitas en el mar Tu que habitas en los montes En la tierra, en todo lugar Nos reunimos a alabarte Nos reunimos a cantar Porque solo tu eres santo Porque solo tu eres santo Santo eres, oh Jehová Levantemos nuestras manos Levantemos nuestra voz Inclinemos nuestro rostro Y adoremos al Señor Levantemos nuestras manos Levantemos nuestra voz Inclinemos nuestro rostro Y adoremos al Señor Enclinemos nuestro rostro Enclinemos nuestro rostro Y adoremos al Señor Y adoremos al Señor Enclinemos nuestro rostro Las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe, mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá, y confiándose que para siempre el paz eterna mi alma guiará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré.